Hola chicas, bienvenidas a su canal, Fabi Millán. Hoy les traigo un nuevo peinado, pero antes quise pasar a enseñarles los moños que tiene mi niña. Estas son las muñequitas que yo hice muy pronto van a estar, si no es que ya están ahí en el canal cuando suba yo este video. No tienen las colitas muy largas, pero se las pueden hacer más larguitas. Y estos son todos los moños que tienen. Todos los moños los pueden conseguir con Maydas Boutique, así la buscan en Facebook. Como quieran le voy a dejar en la cajita de información su link. También el porta moños de la virgencita lo consiguen ahí con ella. Y bueno, así es como es. Todavía me falta ponerle moños, pero no le pongo tantos porque ahí sí ya los alcanza mi niña y los baja. Pero bueno, se los voy a acercar un poquito. Para que los vean. Y si hay algún moñito que les interese, ya saben con quién comprarlos. Así que vamos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, como pueden ver aquí ya le hice tres coletitas y le voy a decorar sus partidos con piedritas. Por si se preguntaban cómo le retiro las piedritas, solo después le coloco aceitito en donde puse las piedritas y ya muy fácilmente le retiro las piedritas. Porque ya vienen con pegamento. Entonces voy a seguir. Vamos a hacer el otro lado. También le vamos a hacer tres coletitas. Nada más que mi niña de un lado tiene más cabello y del otro el que voy a hacer ahorita tiene más poquito cabello. Por lo mismo, a veces le duele un poquito cuando le hago la corita porque tiene poquito pelo. Y se le ve menos típida. Entonces ahí ya también le voy a poner sus piedritas. Cuatro piedritas de cada lado. Y vamos a proseguir haciéndole a las otras coletitas. Pues, los voy a dejar con el peinado. Espero que sea de su agrado. Si les gusta no olviden de suscribirse, regalar un like, compartan, activen la campanita de notificaciones para que les notifique cada vez que suba un video. Y comenten. Y nos vemos en un próximo video más. Yo las bendigo, las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chau.